Buenos días, hoy nos encontramos en la SPA, en la escuela de formación que tenemos desde el Ayuntamiento de Cartagena y hoy se inicia el primer curso en esta escuela, un curso para protección civil que hemos querido realizar con los empleados municipales del Ayuntamiento de Cartagena, crear un curso de preparación de personas que han estado colaborando con protección civil con todo este tema de la pandemia y lo siguen haciendo y la verdad que ha surgido la idea de seguir formando al funcionario para crear equipos para situaciones difíciles que pueda tener el municipio de Cartagena. Por eso, este curso que hoy se va a realizar aquí de 20 horas, teoría práctica, para fomentar que este funcionario esté preparado para estos momentos difíciles poder trabajar y colaborar con protección civil y al mismo tiempo dar un servicio a la ciudadanía de Cartagena. Para nosotros ha sido una iniciativa muy bien acogida porque, como saben ustedes, protección civil, bueno, pues estábamos habituados a tener emergencias puntuales importantes, como el caso de la dana, pero, claro, cuando se ha dado una situación de emergencia sostenida en el tiempo, tantos meses, una emergencia tan amplia, tan grande como la pandemia, se nos han requerido múltiples servicios de tipo social y de otro tipo de servicios, prevención a la ciudadanía, en fin, todas las mañanas, tardes, fines de semana, un trabajo continuado, sostenido, muchas horas al día. Entonces, este refuerzo de otros funcionarios municipales, otros trabajadores de otros departamentos municipales, nos ha venido estupendamente. Están trabajando muy bien y yo creo que todo eso se nota, la ciudadanía lo nota y lo agradece. Tenemos que seguir trabajando porque, desgraciadamente, seguimos en esta situación de emergencia sostenida. Desde la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, nos hemos planteado elaborar un curso de formación básica adaptado a trabajadores municipales, a empleados públicos municipales que estaban ya colaborando activamente desde el inicio de la pandemia, fundamentalmente en trabajos relacionados con la asistencia social y con protección civil. Y consideramos, por tanto, adaptarles un curso que pudiera ser un curso piloto para crear en el futuro una posible unidad municipal de apoyo en situaciones de emergencia.